Y con este fuerte aplauso, enmarcamos este momento tan importante para la educación en Sonora. ¡Felicidades! Estos recursos, como también lo había dicho el secretario, eran recursos que se habían perdido, pero hoy, con la participación federal, gracias a ellos, por supuesto, como diputados federales, y nosotros, como Estado, pudimos empatarlos y hacer de esta entrega una ayuda para las escuelas de tiempo completo.